Espera, ¿qué es esto? ¿Qué estás haciendo? Tomo tu alfile Me refiero a tu estrategia ¿Qué estrategia estás usando, eh? ¿El ataque de Pelagody? ¿El arquero mill y el contraseña de táctica? ¿El martillo lento? ¿El zigzag de Susquand? ¿El pingüino escalfado? ¿El tarca huaca borracho? ¿Alguna variación medio amartillada de la defensa mariada del látigo? ¿Ajedrez? Víctor, toma tú alfile ¿Dónde aprendiste a jugar? ¿En una cueva? ¡En las trincheras! Exacto, en la tierra Eso explica mucho Y ahí está la ofensiva de Víctor Me pregunto por el balístico El aspecto nunca se formalizó Sí, 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 sí Y ahí está la ofensiva de Víctor Sí, sí, sí Sí, 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 sí Gracias por ver el video.